Hola que tal mi gente de fin de semana, sean ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más de esta subsección atención psicológica en la cual estaremos analizando el siguiente tema pues bueno como ya pudieron ver el tema del día de hoy vamos a hablar de esas personas tóxicas pero más que personas tóxicas vamos a hablar de los profesores tóxicos vamos a analizar el día de hoy en esta sección aquella comunidad educativa en la cual pues bueno nos llegamos a encontrar con este tipo de personas las cuales en vez de ayudarnos pues nos perjudican a veces nos podemos encontrar a personas que son demasiado tóxicas pero que nos llegamos a confundir porque porque a veces nos gana la parte emocional la parte de los sentimientos porque decimos híjole esta persona pues se ve que es buena onda y esta persona pues quizás nos puede echar la mano y a lo mejor sí porque a lo mejor en un principio muestra su cara humana pero conforme pasa el tiempo pasan los días te das cuenta que es un profesor tóxico y que lamentablemente no te va a llevar a nada así que como primer punto vamos a analizar qué es una persona tóxica para que lo tengas en cuenta lo tengas presente y sepas qué hacer y qué actuar en estos momentos pues bueno una persona tóxica es aquella que nos desgasta que nos quita la energía y que poco a poco nos va llevando a empicada hacia un punto en el cual no vamos a llegar a ningún lado nos roba esas ganas nos roba esa energía ya lo decía hace un momentito también esa persona tóxica es aquella que lamentablemente con el paso del tiempo pues te va a jalar te va a hacer un tanto similar a esta persona ¿por qué? porque si tú eres una persona que a lo mejor lo admiras o lo sigues por su personalidad por su tono de voz por lo que tú quieras es válido pero te das cuenta que como profesor pues lamentablemente no tiene los elementos necesarios para que te pueda ayudar y entonces es ahí donde te das cuenta que pues ya no vas hacia ningún lado y lo peor de todo es que cuando ya te diste cuenta de esto pues tú también ya estás inmerso en ese círculo vicioso porque entonces te das cuenta precisamente que ya no vas hacia ningún lado que ya tus ganas, tu energía ya no te da para más eres aquella persona que de repente todo el grupo dice pues bueno ahora vamos a actuar y vamos a hacer esto para esta exposición para este tema, para este examen, para este trimestre y entonces tú dices no, ya no, ¿para qué? o no, ya no tengo ganas, mejor ya no o pues igual y pudiera ser pero pues mejor que empiecen los primeros o nosotros hay que ser los últimos y a ver qué hacemos pero a veces esto es como consecuencias de tener un profesor tóxico es importante para la comunidad educativa tener un conocimiento mínimo por lo menos de aquellas personas o profesores que llegan a ser tóxicos dentro de una institución ¿por qué? no tanto para sentenciar sino para saber actuar y saber cómo solucionar los problemas en un determinado momento si yo te contara cuántos profesores tóxicos conozco híjole, no acabaría con mi lista pero pues bueno, eso no es lo importante lo importante aquí es que los jefes, las personas que están en esa dirección pues a veces no hacen absolutamente nada y entonces ya se crea pues algo más malicioso de alguna manera ¿por qué? porque en vez de ayudar a los alumnos que es la población estudiantil que va a prepararse día con día para ser mejores personas y llegar a ser alguien importante pues lamentablemente te ponen trabas y te ponen peros dándole la oportunidad o dándole el beneficio principalmente al profesor que lamentablemente es tóxico entonces ya decía yo, tener conocimiento de los directivos sobre las personas o profesores tóxicos es importante para saber cómo actuar ante esta situación cómo mediar esa situación con la demás población estudiantil porque si bien está claro que debemos mantener un equilibrio entre la demanda de los estudiantes y la demanda y el servicio que está por dar este profesor entonces una persona tóxica o profesor tóxico lo podemos derivar de la siguiente manera podemos encontrar aquellas personas que no siguen una planeación que repiten su planeación, que repiten las actividades que no se esmeran, que ven el trabajo más como una obligación como un funcionario porque yo vengo a cumplir una función y no como algo que nazca de mí, no es una vocación lamentablemente muchos de mis compañeros o ex compañeros que llego a tener pues no tienen esa vocación y se ve reflejado el punto aquí, si tú eres el adolescente que me estás escuchando ponte a pensar, reflexiona y analiza la situación y si tú consideras que estas personas con las que tú te rodeas son tóxicas pues debes de buscar una solución, debes de mediarla porque aquí el que sale bailando pues lamentablemente es el estudiante, es el alumno el alumno es el quien decide y el que manda siempre y cuando también es un punto muy importante tu demanda está encausada hacia un beneficio no nada más propio sino del resto de la población estudiantil de esta manera ayudaremos a que vaya creciendo y que los conocimientos se vayan ampliando y que no sea día y año con año los mismos porque si te das cuenta, si tú ya egresaste y me estás viendo te darás cuenta que en el trabajo pues repetimos bastantes patrones y bastantes vicios que de repente llegamos a adoptar de aquellos profesores que fueron nuestra imagen o de aquellos profesores que de alguna manera nos enseñaron a actuar de una manera que no era la correcta y ahora que tú estás del otro lado te das cuenta probablemente seas de los pocos que eres consciente y diga, ching, híjole, sí reconozco que este tipo no fue el adecuado durante mi carrera profesional pero bueno, ahora que ya me estoy desempeñando como tal pues me doy cuenta y puedo corregir bastantes errores que llegué a cometer empezando desde mí mismo el cambio recuerda que siempre empieza en uno mismo la relación entre docentes y estudiantes es muy importante también porque van muy de la mano convives mínimo cuatro años a más con estas personas estás en constante roce entonces aquellos maestros a veces llegan a ser o llegan a marcarte de alguna manera muy importante no solo hablando académicamente sino en cuestión personal también algunos nos sirven y nos funcionan como inspiración a muchas cosas como motivadores a realizar y llegar a grandes logros yo te comparto una de estas experiencias en mi andar pues bueno, tuve a grandes profesores de a cuales yo los recuerdo con mucho cariño y a los que les mando saludos maestra Angélica, maestro Salvador entre muchos porque son bastantes pero realmente son, puedo decir que dos de los que han marcado bastante, bastante mi trayectoria los que me han motivado y me han inspirado a llevar a cabo mis proyectos como el que tú estás viendo el día de hoy ya lo he mencionado en otras ocasiones quizás no sea el mejor no lo sé, para mí sí lo es lo disfruto, lo gozo pero eso lo he descubierto con el paso del tiempo entonces a veces estos profesores llegan a marcarte de una manera tan importante que te motivan a dar el siguiente paso pero así como te motivan llegan a decepcionarte hay profesores tóxicos repito nuevamente que en vez de marcarte para bien te llegan a marcar para mal y es importante que tú tengas ese conocimiento de quiénes son y cómo detectarlos ¿para qué? para tratar de evitar mantener tu distancia porque de repente son aquellos que ya te echaron el bracito en el hombro ya te echaron la mano en la cintura si eres mujer y entonces sobrepasamos un poquito la línea a veces no sabemos qué hacer porque decimos híjole, si le digo a un profesor si le digo a otro, un amigo, una amiga ¿qué puede pasar? probablemente tomen represalias entonces hay que tenerlo en cuenta hay que considerarlo tenerlo presente y tomar tus debidas precauciones hay profesores que como bien decía son profesores tóxicos los cuales te llevan precisamente a un círculo vicioso que no te lleva a nada ya lo mencionaba pero ahora ¿cómo identificarlos? lamentablemente estos te llevan de la mano sin que te des cuenta te van llevando te van arrastrando la corriente entonces el día de hoy te voy a dar algunos puntos que te pueden servir para poder identificar a este tipo de profesores y poder tomar tus debidas precauciones así que acompáñame para ver los siguientes puntos un profesor tóxico no trabaja contenido original es aquel profesor que se la pasa viendo y revisando el trabajo de los demás compañeros ¿para qué? para poder de ahí sacar ideas y robárselas si eres un profesor que me estás viendo te darás cuenta ya lo habrás identificado es aquella persona que siempre te pide de favor las copias tu memoria o que le des un consejo pero ese consejo más allá de un consejo lo lleva a la práctica cuando tú simplemente estás dando una idea a grandes rasgos él lo hace como suyo y es lo que va a dar a los demás entonces no trabaja algo original es una persona que repite constantemente el contenido pasó un año y sigue repitiendo el mismo contenido tiene diferentes carreras y sigue repitiendo el mismo contenido la misma forma de evaluar la misma forma de enseñar el mismo contenido que les va a mostrar y realmente pues ya lo mencionaba estamos en un círculo lamentablemente los años en esta vida pasan demasiado rápido y de repente te das cuenta que ya estás inmerso en una vida laboral activa y de repente dices híjole este conocimiento no lo tenía pero ¿por qué no lo tenía? te has preguntado alguna vez pues quizá no lo has tenido porque esos profesores tóxicos que tuviste pues en su momento dijiste pues nos la llevamos relax y ahora mira tu relax pues tienes que regresar a ese punto de partida y volver a estudiar volver a investigar para poder ser tú una persona original no están abiertos al cambio este si te has topado con este tipo de personas es un profesor tóxico el cual pues prefiere llevarse la relax y prefiere llevarse la de alguna manera tranquila ¿por qué? porque el hecho de ser de ser una persona abierta a nuevas ideas a nuevos conocimientos a nuevas herramientas incluso pues ¿qué conlleva? conlleva esfuerzo conlleva tiempo conlleva una dedicación el cual a veces no están dispuestos a hacerlo sino porque tengan otras actividades a veces eso es un pretexto cuando tú lo ves realmente que tiene otras actividades y que su tiempo lo absorbe estamos de acuerdo no estoy generalizando pero estos profesores pues son aquellos que te dicen mira es que sabes que este método es el único que yo te estoy enseñando y el único que vamos a ver y no hay más entonces estás frente a un profesor tóxico el cual te está impidiendo el desarrollar nuevas estrategias o el desarrollar nuevas ideas ¿por qué? porque es una persona de mente chiquita es decir cuadrado explica sin enseñar cuántos no tuvimos profesores tóxicos que solamente se preocupaban por cómo salir a la clase y por dar su tema sin importar que realmente generaras un conocimiento es aquella persona que no hace estrategias diversificadas simplemente hace una estrategia global la cual pues bueno a mí no me importa si hay problemas hay diferencias si sus contextos son buenos o no no me interesa a mí lo que me interesa es llegar cumplir con mi hora cumplir con mi clase dar este tema por si me preguntan yo ya lo di no me interesa si mis alumnos aprendieron o no aprendieron comprendieron o no comprendieron no me interesa a mí lo que me interesa es que se llegue a la quincena y cobrarla este tipo de profesores también son tóxicos un profesor tóxico no se hace responsable de su curso siempre dirá que los malos resultados se deben a los alumnos y esto más que ayudar a una institución la hace caer en un abismo porque realmente tendrá la culpa los alumnos los estudiantes yo creo que no yo creo que es una responsabilidad compartida tanto hay alumnos que sí reconozco que tienen carencias pero hay otros que tienen mucho potencial pero si este maestro o este profesor no fuera tóxico pues haría lo posible por poder no sé monitorear a los demás y poder sacar su clase de una manera más clara y más viable y que realmente se comprendiera pero no esta persona simplemente se enfoca en es el yo yo si puedo yo si la hago yo hago todo perfecto los que están mal son los alumnos y la dirección y todo no me interesa el que está bien soy yo y por último para un profesor tóxico la vocación viene pasando a segundo plano a segundo término no me interesa no me nace venir a dar clases no me nace venir prepararme y venir a enseñarles lo que yo considero que les puede servir aquellas herramientas para su vida no me interesa a mí lo que me interesa es venir dar mi clase cobrar y a veces yo ya lo mencionaba nos volvemos en funcionarios simplemente vengo a cumplir mi función y punto ¿por qué? porque yo tengo que rendir cuentas a otro punto más alto entonces a mí me interesa nada más eso no me interesa no tengo vocación simplemente estoy aquí porque llegué por suerte por acomodo por ayuda por palancas como dicen muchos adolescentes muchos estudiantes no lo sé pero son aquellas personas que llegaron por alguna razón sin tener vocación y pues bueno es así como llegamos al cierre de una emisión más de esta tu sección atención psicológica no sin antes hacerte una pregunta de manera de reflexión si tú eres un profesor ¿qué tan ligero eres para poder criticar de una manera constructiva a estos profesores tóxicos? no nada más se trata de criticar por criticar sino de sacar buenos resultados entonces ¿qué tan ligero eres a veces en esa crítica? incluso en esa autocrítica que a veces debemos y no a veces es nuestra obligación tener como profesores tener esa autocrítica saber cuáles son nuestras limitantes y saber cuáles son nuestros alcances y pues bueno recuerda mi nombre es Edgar Cabrera y puedes seguirme a través de mis redes sociales en Facebook me puedes encontrar como Edgar Cabrera en Twitter me puedes encontrar como arroba cabrera guión bajo oficial o en Insta si lo deseas me puedes seguir como Edgar guión bajo casi 87 y pues bueno también quisiera mandar saludos a las siguientes personas Alondra Mabel a Marla Cabrera a Andrea Ceballos a Manuel Cabrera a mi linda hija Emily a mi linda esposa Mercedes y a ti que siempre estás ahí al pendiente que siempre estás revisando los videos siempre estás revisando el contenido que siempre tienes alguna idea para aportar y que créeme trato en la mayor de las posibilidades de poder llevarlo a cabo así que tú escríbeme para mí es un gusto y también te invito a que critiques todo este contenido esto nos hace crecer recuerda una crítica constructiva de mi parte es todo hasta la próxima ¡Gracias!